Estaba saliendo del bad metal y en la salida fui a dar una izquierda y cuando di la izquierda alguien se fue recto en vez de doblar conmigo y me dio. Yo encontré a ustedes en las redes sociales y decidí llamarlos porque eso fue en el momento del accidente porque no sabía qué hacer. La primera llamada fue bien, fue cuando ocurrió con el accidente y me dijeron qué hacer, llamar a la policía, tomar fotos y me explicaron bien. Cuando el accidente ocurrió no sentí nada por el apuro del accidente y tuve que hacer tantas cosas, llamar a la policía, pero cuando llegué a mi casa y me acosté esa misma noche sentí un dolor en el hombro y dije, esto no es normal. Llamé otra vez a World Logroom y me dijeron que puede ser una lección y me mandaron para una clínica y ahí me vieron que tenía un tear ahí. Durante el proceso de las negociaciones yo no pensaba que iba a ganar tanto dinero y gracias a World Logroom pude ganar mucho dinero y comprar mi primera casa y nunca me imaginé que iba a comprar mi primera casa con esta economía. Si tienes un accidente, recomiendo a Honey Martinez World Logroom. Ellos te ayudan y son buena gente.